Tantalio y Niovio. Firma David Capuadi, miembro de la junta directiva de la empresa Afridian. Empresa minera de la República Democrática del Congo, especializada en la extracción y procesamiento de oro, diamante y tantalio niobio, coltán, constituida en el año de 1996. Afridian posee una alianza con la empresa operadora minera Al-Tangman, de propiedad pública del país Sultanato de Oman, para participar en el proyecto del Arco Minero de la República Bolivariana de Venezuela. Por la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Roberto Mirabal, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero de Colombia. Firma de carta de compromiso con la empresa...